Llena de ayes y tristeza, llena de estamba de miserias y dolor. Fui en Perú, Cristo me extendió su mano, y me guió por el sendero del amor. Sólo Él lo pudo hacer, nadie pudo amarme como Cristo. ¡Aleluya! Es incomparable en su amistad. Sólo Él lo pudo, redimirme del pecado. ¡Aleluya! 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 Sólo Él, sólo Él, sólo Él. Él que nos vino a recibir, Él que te ha perdido, Él que te ha levantado. ¡Aleluya! El Señor que te dijo, mi Hijo eres Tú, yo te vendré hoy. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que Dios te siga bendiciendo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!